En su visita a Tustepec, Oaxaca, el titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal, externó, que ya ha mantenido acercamientos con el gobernador del estado de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, evaluando los namificados y los daños ocasionados por las lluvias. Veracruz el día de ayer y antier ha estado en contacto permanente con el gobernador del estado, ya visitamos la semana pasada la zona de arriba, la zona del norte, la de Tempoal y la de Ligo, pues ahora venimos hacia el sur, hay indicaciones serias de que el Coatzacoalcos está muy cerca del desborde. El funcionario federal indicó que la contingencia se atiende en coordinación con el estado veracruzano. Los acuerdos fue de que arrancáramos en este momento con empleo temporal, que esperáramos a ver qué pasaba con el Coatzacoalcos, que ahorita está anegada, están inundadas las zonas, que esperamos a ver que vayan bajando las aguas, que le mandáramos despensas también, ahorita estamos mandando 5 mil despensas y vamos a estar mandando las que sean necesarias. Y esto es para sobrepasar la emergencia. Una vez que bajen las aguas el acuerdo es que vayamos a hacer un recorrido casa por casa, una brigada conjunta, estado y federación para evitar casa por casa, evaluar los daños y actuar en consecuencia. Con imágenes de César Aparicio e Iván Nava, para GM Noticias, Eric Rafael Ramírez.